Como Jairo Ipuana de nacionalidad venezolana, fue identificado el que sería el presunto responsable del asesinato de María Camila Urango Rodríguez de 24 años, hallada muerta la mañana del pasado 18 de abril en un apartamento ubicado en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Valledupar. CNC Noticias Valledupar conoció que la víctima al parecer fue apuñalada en varias partes del cuerpo y envuelta en un colchón desde días antes de encontrarla. Un cuchillo ensangrentado y diversos videos de cámara de seguridad son pieza clave para la investigación policial en el caso de María Camila Urango Rodríguez de 24 años de edad, la joven hallada muerta al interior de un apartamento ubicado en la carrera 6 con calle 16 A en inmediaciones a la Casa de la Cultura en Valledupar. Según conoció CNC Noticias Valledupar, el presunto responsable fue identificado como Jairo Ipuana alias El Indio de nacionalidad venezolana, quien se encontraba departiendo con la joyoxisa en un establecimiento comercial de la ciudad la noche del pasado domingo. El presunto victimario está siendo buscado por las autoridades como principal autor material de los hechos, pero hasta el momento no se ha dado con la captura debido a que se encuentra prófugo de la justicia. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto donde Ipuana se desplazaba con varios sujetos en motocicletas en horas de la mañana del lunes, entre ellos estaba Urango Rodríguez, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra mujer. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!